hola bienvenido a la numerología un lugar como ya sabes para empezar a conocernos para mirarte un poco al espejo si esta cosa que es tan difícil en los seres humanos mirarse al espejo algo que es tan simple que vos lo haces cuando te levantas si cuando te levantas vas al baño te lavas la cara haces tus necesidades y te miras al espejo las mujeres para ponerse lindas los hombres para ponerse a puestos arreglarse el pelo que se yo pero hay otra mirada la mirada del alma la mirada que es la verdadera mirada esta cosa de aprender a mirarnos a nosotros mismos algo que no nos enseñaron nos enseñaron nuestros padres la sociedad la misma vida por ahí te va enseñando algunas cosas como mecánicas el comportamiento lo que hay que decir lo que no hay que decir cómo tengo que ser como no tengo que ser cómo debo sentarme una mesa y comer y y tantas otras cosas más que nos enseñan como cosas básicas pero hay algo fundamental que no para que no que no que no pudimos aprender porque la misma sociedad lo ha ido dejando de costado quizás en estas últimas décadas en estos últimos años la gente ha empezado a pensar que hay otro lado donde poder mirarse en este espejo del alma mirar las emociones mirar cómo vivimos mirar qué vivimos mirar qué sentimos con qué nos emocionamos con qué no con qué nos damos placer cuáles son las cosas que nos dan verdadera alegría y cuáles no y cuando digo cuáles no seguramente vos te pondrás a pensar en un montón de cosas que has hecho en tu vida o que estás haciendo y que no te dan el placer o la sensación de alegría que vos creías que te iban a dar y acá es el verdadero espejo del alma acá empiezan los cuestionamientos porque los problemas están para ser solucionados los conflictos están para ser vencidos por decirlo así en las viejas leyendas de las distintas culturas siempre habla de la lucha de los guerreros contra el mal de los dioses o semidioses contra dioses o seres malos y en el fondo todas estas leyendas lo que están hablando es ¿sabes de qué? de aprender a vencer nuestros miedos aprender a vencer ciertas cosas que no nos están permitiendo vivir la vida desde adentro sino desde lo exterior y cuando digo desde el exterior es que mucha gente realmente se mata y digo literalmente se mata la vida queriendo tener y no ser una vieja frase que uso mucho en mi vida es más vale un plato de arroz con amor que una comida cara con odio ¿qué significa? que hay que aprender a disfrutar de lo simple, de lo sencillo y no complicarse la vida con un montón de cosas que a veces son sólo preocupaciones aprender todo eso lleva tiempo y no todos lo podemos aprender al mismo tiempo ni en el mismo momento hay ciertas cosas que nos han enseñado como por ejemplo que bueno a determinada edad uno tiene que sea la edad que sea pueden ser los 20, los 30, los 40, los 50, los 60 no importa pero que vos a determinada edad vos ya tenés que o que ciertas cosas tendrías que tenerlas claras o haber hecho tal o cual cosa y ojo, cada uno tiene su propio proceso cada uno entiende desde el lugar que puede y en este ir haciendo es que nos vamos conociendo en este meter la pata como diríamos acá en Argentina en este errar nos vamos dando cuenta de un montón de cosas que no hacemos y que hacemos para intentar estar mejor entonces desde este lado que te digo que la numerología nos ayuda nos ayuda a vernos desde un lugar distinto esto de los números que parece un poco mágico un poco místico, un poco loco quizás algo tirado de los pelos es lo mismo como aquel que cree en la astrología decís bueno pero la configuración de las estrellas cuando vos naciste ese yo, si, no, no importa a veces quizás no importa si la técnica realmente es efectiva o buena lo importante de todo esto más allá que yo te explico la técnica acá en este panel que estamos significando, hombre que yo te digo, bueno en las vocales está la esencia después está la imagen después está el destino misión que significa X, X, X lo importante es que vos puedas pensar desde algún lado si esto te sirve dale para adelante y si no te sirve como siempre digo seguí buscando seguí buscando no te detengas porque por más cosas que pasen en la vida lo importante es ir creciendo con cada cosa ir entendiéndose a uno para poder entender a los demás porque venimos a compartir nuestros tiempos venimos a compartir este tiempo que estamos y cuanto mejor lo podamos compartir más sabrosa se pone la vida con uno mismo primero y después con los demás bien, vamos a empezar en este caso con con cuatro nombres de varones Mirko Moisés Napoleón y Natalio bueno, vamos a empezar con Mirko bueno, vamos rapidito sí, porque tenemos para rato con estos chicos ustedes saben que mis videos no son cortitos si alguno si alguno se esperó que fueran como los típicos videos que duran 10 minutos no, 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 no en mi caso no los que me están siguiendo ya saben que bueno, me gusta explicar me gusta me gusta dar de mí todo lo que puedo dar ¿sí? así que bueno vamos a empezar con Mirko ahí lo tenemos bueno, arriba tenemos un 9 y un 6 en las vocales que te da un 15 si lo reducimos un 6 abajo tenés un 4 un 9 un 2 que te va a dar otro 15 por lo tanto otro 6 6 arriba de las vocales 6 en las consonantes te va a dar en el destino de misión un 12 por lo tanto un 3 bueno, ¿qué significa todo el 6, 6 y 3? en las vocales está la esencia ¿qué es la esencia? lo que nosotros en la esencia están nuestros grandes deseos nuestros grandes deseos el 6 habla de deseos ocultos que están ojo todo número que está en las vocales siempre hay cosas ocultas dentro nuestro que a veces nos cuesta reconocer en la mayoría de las veces nos cuesta reconocer ¿sí? a veces digo no, no, no pero en el fondo en el fondo ese deseo está entonces este 6 habla de el 6 es el que abraza al otro para dar una imagen simbólica ¿no? el que abraza al otro la necesidad es el número de la familia cuando es un varón le va a encantar ser papá le va a encantar proteger le va a encantar ayudar y esa cosa de estar protegiendo a través de palabras acciones abrazos cariño este le va a encantar esta cosa de la familia si es una persona que no tiene familia en cuanto a que decidió casarse o tener hijos bueno va a buscar siempre actividades por eso los 6 son buenos docentes abogados jueces policías pero siempre en la ocupación que elijan van a elegir siempre tratar de ayudar al otro esta cosa de brindarme desde el corazón por eso el simbolismo del 6 es abrazar la necesidad esta cosa de la de la ternura del abrazo hacia el otro bien eso como cuestión de gran deseo del 6 características del 6 en la personalidad bueno el 6 es primero le encanta la música son estéticos son esas personas que vos entras a la casa viste y está todo ordenado le gusta tener las cosas ordenaditas o sea le gusta la estética es natural en él lo mismo cuando se viste lo mismo el tipo de música o de arte que le gusta es muy estético le gusta todo eso muy familiero el 6 es muy familiero muy de los amigos muy de que le gustan las reuniones familiares bien ese es el 6 en positivo todos los números tienen un lado positivo negativo y también destructivo del cual hablo bastante poco porque en general el aspecto destructivo lo tenemos un poquito todos pero no tanto por eso hablo más del negativo y positivo que son digamos lo que más tenemos en porcentaje bien el lado negativo el 6 bueno y acá viene guarda porque aquellos que me vienen escuchando hace rato saben que cuando hablo del 6 tengo que hablar de una palabrita celos sí sí el 6 es celoso es posesivo cuando estar negativo así cuando cuando se enoja entonces bueno claro se pone en posesivo en autoritario cuando llega a estar en destructivo por ejemplo ¿no? de querer tener la razón de que porque te quiero te aporreo esta vieja frase de que porque te quiero te aporreo o sea en vez de intentar porque claro cuando está el 6 en positivo abraza pero ese abrazo también es de comprensión en cambio cuando el 6 está en negativo no comprende al otro surge cierta inestabilidad cierto egoísmo entonces no le cuesta comprender las razones de las demás personas y por esa ansia de querer tener en vez de abrazar en la necesidad el 6 en negativo quiere tener para sí mismo quiere tener para sí mismo esto tiene que ver con cuestiones en la infancia que ya lo voy a explicar cuando llega el destino en misión esto tiene que ver con cosas que quedaron en el pasado por eso esa sensación de inseguridad de sentirse de que quizás no es amado como él quiere que lo amen bueno todas estas cosas están en el 6 en negativo por eso se pone discutidor por eso se pone celoso por eso se pone posesivo no solo con la pareja sino con tu papá con tu mamá con tus hermanos con tus amigos con el vecino con todos cuando está negativo está negativo es así es toda una cuestión cuando uno está negativo en general en la vida digo ¿no? bien vamos al a lo que está al número que está en la imagen que son las consonantes es un 6 bien ¿qué es la imagen? bueno es esta energía que todos emanamos cuando la gente recién nos conoce ¿sí? por ejemplo en este caso cuando es un 6 bueno mira va a coincidir perfectamente con la esencia o sea que te van a ver como sos si fuese otro número habría otra vibración pero la vibración que vos emanás cuando la gente recién te conoce que bueno es la misma que tenés en tu esencia en todo caso te van a ver o sea la primera percepción es te van a ver y bueno en este caso como sos bien ¿qué significa el destino misión 3? bueno el 3 es un número que te va a decir lo siguiente tenés que aprender a encontrar tu verdad e ir por ella porque el 3 es la capacidad de poder expresarte cuando este 3 es tan negativo entonces a vos te cuesta expresarte ¿y cómo te das cuenta de eso? porque en vez de hacer o decir lo que sentís y pensás actuás en base al pasado por eso te dije hace un ratito que cuando el 6 que está arriba en las vocales está en negativo te remitís al pasado entonces si en el pasado te trataron mal si en el pasado te traicionaron si en el pasado hubo muchos dolores de amor si en el pasado no te fue bien en un montón de cosas que querías hacer bueno entonces en vez de dejarte llevar por lo que vos sentís adentro por lo que querés ser en tu vida si querés estudiar una carrera si querés decir lo que pensás pero bien ojo porque el 3 en negativo tiende a no expresarse bien cuando está este 3 en el destino misión si es tan negativo no se expresa bien y no y le cuesta buscar su verdad va a dar 67.000 vueltas para encontrar su verdad ahora si es tan positivo que es lo que buscamos tenés que dejar de actuar por mecanismo o sea dejá de actuar de acuerdo a lo que pasó en el pasado el pasado enseña sí enseña pero eso no significa que siempre sea igual está el pasado enseña pero no significa que siempre sea igual todas las personas no somos iguales al contrario somos todas diferentes compartimos una esencia muy interna en la cual sí somos iguales pero después la personalidad y un montón de cosas no cada ser humano es diferente y viene a vivir cosas diferentes así que a la hora de tomar decisiones en tu vida Mirko a la hora de tener que decidirte decidite por algo dejá de dar vueltas porque te cuesta decidirte y ojo no es que no sepas lo que querés sí sabes lo que querés pero le das vuelta ¿por qué? por estos miedos del pasado soltá el pasado el pasado enseña pero no es no debe ser un ancla que tenemos enganchada del corazón con una pesada piedra o bola de hierro que tenemos que ir arrastrando porque eso es lo que pasa con el pasado cuando uno lo desengancha queda enganchado nuestro corazón y nuestra mente y queremos seguir para adelante pero este peso que tenemos no nos deja avanzar y encima duele por eso te doy esta imagen de esta cosa enganchada al corazón y a la mente a la cabeza claro duele entonces no desengancha desengancha del pasado se aprende y por lo tanto bueno hay que seguir adelante bueno Mirko dale toma una decisión sea cual sea pero tomala arriesgate jugatela anda por lo que vos querés te mando un abrazo y obviamente que bueno la energía está la claridad mental está porque los 6 los que tienen un 6 tienen muy claro lo que quieren así que dale dale es cuestión de decidirse bien vamos con el señor Moisés un hombre bíblico si los hay antiquísimo bueno ahí va Moisés arriba un 6 un 9 y un 5 que te va a dar un 20 como el 0 no lo usamos en esta técnica significa un 2 abajo un 4 un 1 y un 1 que te va a dar un 6 por lo tanto 2 arriba 6 abajo te va a dar un 8 en el destino misión bien que significa este 2 este 2 hay en la esencia bueno la esencia como yo bien dije hoy es todos estos deseos que tenemos adentro entonces vos Moisés siempre vas a buscar siempre vas a buscar la palabra que al 2 le encanta tanto armonía paz sensación de tranquilidad al 2 le encanta todo eso al 2 le agrada todo eso el 2 va a buscar como cosa fundamental sentir siempre esta sensación de paz esta sensación de armonía esta sensación de un montón de cosas si al 2 le gusta todo esto es muy armónico le gusta mucho la música cuando digo es muy armónico le gusta vestir bien sentirse cómodo con lo que se pone tratar a la gente agradablemente le gusta tener amigos le gusta mucho la familia el 2 es la búsqueda siempre de las negociaciones es el que cuando están todos los amigos reunidos cuando surge alguna pelea o alguna discusión él siempre trata de poner paños fríos de calmar un poco y bueno vamos a pensar chicos a ver si frenamos y mirá vamos a pensarlo así tranquilízate claro el 2 es eso cuando está en positivo es el que atrae a los amigos el que atrae a la familia el que busca siempre esta cosa de estar en armonía bien cuando está en negativo el 2 en vez de ser así en vez de buscar la armonía a través de acciones de pensamientos positivos va a buscar la armonía pero desde el lado negativo consigo mismo o sea va a doblegar su voluntad va a hacer cosas para que los demás se sientan bien con el mismo o sea sería una cosa así como bueno yo si me tengo que disfrazar de monigote de payaso si tengo que cambiar mi forma de ser para que los demás se sientan bien bueno lo voy a hacer listo lo hago total que me importa claro lo hace pero no se siente bien ¿por qué? porque se está engañando porque no está haciendo él se está disfrazando para darle el gusto a los demás pero justamente el vivir entre nosotros en en con fraternidad por decirlo así en sociedad en comunidad como quieras llamarlo es aceptarnos como somos ¿si? el vivir con otros es aceptarnos como somos con los defectos y las las virtudes y ayudando al otro a exaltar sus virtudes y este y eliminar las cuestiones negativas si el otro lo permite obviamente pero no puedo cambiar mi personalidad para que el otro sea feliz porque eso es manipulación eso es manipular al otro y si uno se deja manipular uno no es uno y eso es lo que le pasa al dos cuando está negativo no es él se transforma en cualquier cosa cuestión de que los demás se sientan un poquito feliz con él claro por eso digo como un monigote como un payaso de circo que se disfraza para hacer reír bien vamos a la imagen de Moisés bueno la van a ver como un 6 como yo dije anteriormente en otros videos los números que son múltiplos 2, 4, 6, 8 tienen características similares lo mismo que el 1, 3, 5 y 7 y 9 tienen características similares no iguales algunas características similares en este caso como hay un 6 en la imagen y si el 6 es familiero le gusta este digamos lo van a ver como el buen amigo o el buen papá entonces bueno muy conectado con ciertas cosas de licenciados bien vamos a lo que le pide la vida cuando digo le pide la vida es un mensaje que está acá encriptado en tu nombre que te está diciendo algo importante el 8 ¿sabes qué significa? bueno el 8 es el símbolo del dinero del mundo significa date permiso para ser quien sos el 8 es necesitar el 8 sería para dar una frase ¿no? busca tu lugar en el mundo pero para eso necesitas darte permiso Moisés el 8 es cuando es tan positivo esta necesidad de ir para el lado que vos querés pero para eso tenés que darte permiso porque claro como estás con ese 2 ahí que como busca la armonía busca la paz por ahí le cuesta tomar decisiones y el 8 dice anda date permiso para ser quien sos basta corta con este camufleo que haces esta cosa de cambiar tu tu forma de ser de ponerte esta careta de payaso no basta tenés que ser vos si vos querés conquistar tus sueños querés conquistar tus logros querés ir por tu destino tenés que sacarte esta careta ir por lo que vos querés pero para eso tenés que darte permiso porque si no el 8 cuando está en negativo si esto no sucede así sabés en qué te vas a dar cuenta Moisés en esos enojos que tenés en esta cosa que guardás y guardás enojos porque por un lado te enojas pero por otro lado como querés la paz y la armonía no te animás a enojarte es como que me enojo pero bueno no lo voy a decir no lo voy a decir porque qué van a pensar de mí o cómo voy a reaccionar de esta forma hasta que llega un momento que explotas y decís las cosas de mala manera o tenés acciones negativas que dejas asombrado a todo el mundo y entonces todo el mundo dice ¿qué le pasó a Moisés? si él no es así ¿por qué actuó de esta forma? ¿por qué dijo tal frase? ¿por qué se enojó por tal cosa? es aprender a darte permiso para ser quien sos no busques que los demás te lo permitan porque generalmente las personas y más las personas que están al lado nuestro muchas veces no se dan cuenta de que uno necesita la libertad para poder expresarse porque a veces las personas que están al lado nuestro tampoco tienen esa libertad para hacerlo no la aprendieron entonces no busques en general lo digo para todos chicos no busquen la aprobación de nadie vayan por lo que desean por lo que quieren ser y prueben porque cuando uno empieza a hacer eso se deja guiar por la intuición ¿eh? se deja guiar por la intuición y es ahí donde sí o sí el éxito está asegurado bueno Moisés te mando un abrazo y obviamente que bueno ya sabemos la energía está así que bueno dale para adelante bueno vamos a seguir con el tercer nombre el señor ¡uh! que nombre Napoleón creo que debe ser junto con Moisés ¿no? uno de esos nombres a los cuales bueno vos no te podés ¿cómo decirlo? uno no se puede olvidar de estos nombres ¿no? porque el que no lo leyó en la escuela el que no vio un video o el que nadie le mencionó aunque sea de pasada este nombre hasta los dibujitos animados aparece Napoleón Moisés y etcétera ¿no? bueno obviamente Napoleón referido a este emperador francés militar francés que casi casi conquista hasta Rusia bien bueno me gusta mucho la historia así que no se asombren si por ahí mezclo alguna cosita de historia porque bueno es parte de mis pasiones también la numerología no es solamente una de mis pasiones también soy músico también me gusta mucho la historia o sea que bueno bueno arriba 1 6 5 y 6 en las vocales que te va a dar un 18 por lo tanto un 9 abajo en las consonantes un 5 un 7 un 3 y un 5 que te va a dar un 20 por lo tanto un 2 el 0 como ya dije en esta técnica no la usamos hay otras técnicas de numerología que te aviso si la usan en esta técnica no usamos el 0 bien 9 arriba 2 abajo te va a dar un 11 en el destino o misión bien ¿qué es el 9? ¿cuál es la esencia 9? bueno la esencia 9 es le voy a decir con una sola palabra altruismo y como me dijo una vieja amiga este ¿qué es hacer altruista? bueno el altruismo es el amor por el amor mismo es aquel que piensa las necesidades de los demás más que la suya propia ese es el altruista al altruista no le interesa cuando está en positivo características del altruismo son esta necesidad de dar y ayudar a los demás sin esperar retribución alguna no la espera ese es el altruista en su máxima expresión es una persona que vive su vida como quiere vivirla el 9 en positivo percibe la vida más que más que más que vivirla o sea vive de percepciones percibe mucho es muy sensible a las necesidades ajenas a los sufrimientos a los dolores ajenos es muy sensible le afecta la injusticia le afecta qué sé yo si de pronto está mirando la televisión y ve que están han asaltado a alguien o alguien murió o hubo un accidente le duelen esas cosas no le gusta le desagrada porque siente el dolor ajeno como propio ese es el altruista en toda su magnificencia tiene características en 9 con el arte está muy emparentado con el arte con las ciencias ocultas con todo lo que tiene que ver con los misterios con todo lo que tenga que ver con ayudar al otro por eso a veces se busca ir hacia las ciencias milenarias buscando en eso ayudar a los demás también puede tener como dije características artísticas en 9 es muy artístico siempre se va siempre le va a gustar las artes o todo aquello que puede expresar a través de las artes siempre muy relacionado a eso a lo sensible son esas personas que de pronto miran una película y lloran claro ese es un 9 el 6 también le pasa lo mismo esta cosa de que a veces el 6 vive en el pasado un poco o bastante bueno pero el 9 es muy sensible por eso digo esas personas que están ahí están mirando la película vienen a ser emocionante pum se le va a llorar claro es muy sensible bien el 9 negativo viste que te dije que en positivo era el altruismo bueno el negativo el altruista es el que ama el que ama amar el que ama ayudar cuando está en negativo se pone en egoísta entonces si va a querer ayudar si va a tener va a tener la intención pero guarda porque va a necesitar ser reconocido incluso hay un aspecto muy negativo casi destructivo del 9 que en vez de respetar a las otras personas les va a faltar el respeto en algún sentido en lo físico en lo emocional porque claro esta cosa de cuando no cuando no se siente reconocido ataca ataca haciendo daño ojo lo hace sin querer en general estamos hablando de porcentaje obviamente que tiene problemas psiquiátricos o psicológicos en ese sentido pero en general no lo hace por maldad sino que lo hace porque está herido hay un viejo amigo que me dijo alguna vez nadie da lo que no tiene entonces aquel que da odio aquel que da aquel que da bronca aquel que da este maltrato es porque ha sido maltratado aquel que da amor aquel que da respeto aquel que da consideración es porque ha sido respetado ha sido considerado ha sido mal en el buen sentido bueno justamente estas son las claves de la vida aprender sobre estas cosas aprender amar aprender a respetar aprender a ser considerado bien vamos a la imagen de Napoleón que es un 2 bueno lo van a ver como alguien amable como alguien que hace fáciles amigos que en cierta manera con un 9 tiene alguna connotación parecida claro obviamente de la persona que le gusta hacer altruista y ayudar a los demás en la imagen lo van a ver como justamente el que le gusta estar bien con los demás agradable bien vamos al destino misión que es un 11 que significa este 11 ahí aquellos que me van siguiendo cuando ven un 11 dicen ah si porque yo en un libro que me prestaron una vez leí que si tenés un 11 sos un número maestro entonces si yo tengo un 11 soy un maestro y listo se termina el problema listo pagamos la compu no vamos no 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 si el 11 y el 22 son considerados números maestros pero ¿por qué se les dice así? porque el peso de su enseñanza es es muy importante desde el sentido de las lecciones de vida cuando uno tiene un destino 11 acá significa significa que hay que aprender sí o sí esta lección hay que aprender de esto porque si no las cosas se ponen más difíciles entonces vos me dirás ah si si tengo un 11 acá en el destino misión significa que o hago esto o desastre no 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 desastre pero digamos se te está avisando de que es importante que escuches el mensaje porque cuando uno no lo sigue después las cosas se ponen cada vez más densas más densas y uno no sabe por qué los números maestros tienen un peso especial no significa que uno porque lo tenga sea especial uno no significa que el mensaje es importante en este caso el 11 siempre significa lo mismo significa seguir tu intuición Napoleón seguir tu intuición porque siempre dudas a la hora de tomar decisiones esto de tener un 9 adolescencia esto del altruismo viste por ahí te pones un poco egoísta por ahí te pones un poco rencoroso porque el 9 el rencor no lo puede te cuesta vencer eso sí pero más que todo te cuesta decir que no hace un tiempo escuché un médico muy reconocido acá en Argentina y dijo una frase muy importante el valor el valor importantísimo de aprender a decir no ¿por qué? porque es un límite sano cuando está bien usado es como todo es como un cuchillo el cuchillo puede cortar la cuerda que te está por ahorcar puede cortar la carne para que puedas comer o el pedazo de pan para que puedas alimentarte pero también con el cuchillo puedes cortarte las venas entonces es como todo la herramienta si la usas bien obviamente va a generar bien ¿está? entonces aprender a decir que no aprender a poner límites primero en tu propia vida y después con los demás es importantísimo porque vos siempre estás Napoleón entre la espada y la pared estás hago esto o no hago esto hago aquello o no hago aquello voy para allá o voy para acá y siempre estás dudando y por eso te cuesta tomar decisiones y lo peor de todo es que el 11 cuando está en positivo la intuición que es nuestra vocecita del alma que es lo que nosotros realmente somos o nuestra conciencia si querés llamarlo así siempre te dice cómo hacer las cosas vos escuchás esta voz vos escuchás esta voz y te has dado cuenta y si no en algún momento fíjate que la intuición nunca falla nunca falla por lo tanto cuando pasan las cosas y vos no seguiste la intuición después te arrepentís de no haber ido por ese lado y te echás la culpa y bla 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 bueno no importa eso porque la culpa es algo que nos enseñaron no es algo natural del ser humano no se enseñan a tener culpa lo que uno tiene que aprender es ser responsable de lo que hace y de lo que dice y de lo que no hace eso es lo importante hacerse responsable de eso pero para eso tenemos que aprender a tomar decisiones Napoleón sea para un lado o sea para el otro pero aprender a tomar decisiones en base a la intuición que la tenés y muy desarrollada desarrollada vos cuando vas por tu intuición cuando vas por el camino que vos querés las cosas las puertas de la vida se abren solas mira que importante y hermoso así que bueno pensá bien Napoleón sumergíte en tu intuición que la tenés súper desarrollada simplemente es conectarte con ella por este once que tenés te dice que la intuición está ahí para que vos la uses seguí tu intuición seguí tus mandatos internos dejá de seguir los mandatos de afuera que son de afuera y no son tuyos te mando un abrazo Napoleón y dale obviamente que bueno ya te dije la energía está así que bueno es cuestión de profundizar y darte el valor de hacer lo que querés bien vamos con el último niño con el señor Natalio bueno Natalio como verás arriba tenés un 1 un 1 un 9 y un 6 que te da un 17 por lo tanto un 8 abajo tenés un 5 un 2 y un 3 que te va a dar un 1 8 arriba 1 abajo te va a dar en el sendero perdón en el destino de misión te va a dar un 9 bien ¿qué es esto de la esencia 8? bueno la esencia 8 es básicamente el deseo de conquistar un lugar en el mundo generalmente a través de negocios a través de todo lo que tenga que ver con el dinero o con proyectos que tengan que ver con el dinero qué sé yo si sos músico y vas a querer tener tu propia productora tu propia sala de grabación y generar con eso este digamos potencia económica si tenés un no sé un micro emprendimiento en el cual haces ropa y no estás pensando solamente en vender ropa a los vecinos de acá de tu ciudad sino que querés expandirte y tener un negocio más grande claro el 8 es quiere su lugar en el mundo a través de lo bursátil a través del dinero a través de los negocios a través de emprendimientos ese es el 8 en positivo el 8 en positivo va con energía hacia eso tiene muy claro cómo quiere las cosas es ese tipo de personas que no le cuesta mandar sabe muy bien cómo hacer las cosas eso cuando es tan positivo ¿no? le gusta estar tranquilo le gustan los lugares apacibles ¿sí? sin mucho ruido le gusta la tranquilidad y le gusta la independencia por eso en su carácter en su carácter va a querer tener su heladera sentir que las cosas son de él que se las ha ganado con el trabajo ese es el 8 en positivo tener su heladera su mesa su escritorio su computadora su celular su ropa le gusta vestir bien le gusta darse importancia con la ropa todo eso al 8 le encanta bien ese es el gran sueño de él ahora el 8 en negativo tiene una pequeña a ver llamémosle desventaja si querés si el tema de la paciencia uy como le cuesta como le cuesta ser paciente cuando las cosas no le salen como él quiere y en el momento que él quiere adiós como que si hubiera como si se abrieran las puertas del infierno viste y salen los demonios bueno una cosa así claro si le cuesta la palabra paciencia le cuesta mucho la palabra paciencia le cuesta mucho entender por qué se enoja y cuando alguien viene y le dice che vos te enojaste por esto por esto hasta eso lo hace enojar que le venga alguien y le diga que por qué se enojó así es así si es así o no fíjate bueno claro porque porque hay una ansiedad por conseguir las cosas hay una necesidad de llegar sí o sí y a veces como una especie de capricho en determinado momento quiere llegar o sea de acá a dos años quiero tal cosa de acá a seis meses quiero tal otra y claro el tema paciencia le cuesta bien por eso los enojos por eso los cambios de humor por eso de pronto está bien y de pronto está mal por eso por ahí se mira al espejo y se siente contento y al otro día se mira al espejo y se siente para miércoles se siente horrible porque qué sé yo porque ayer no le salió bien tal cosa o porque cuando se despertó se sintió mal porque no sé por algo es muy inestable en ese sentido falta equilibrio falta paciencia y equilibrarse bien vamos a la imagen uno bueno el uno a pesar de que no es múltiple del ocho tiene ciertas características con el ocho porque el que tiene imagen uno lo van a ver como alguien como alguien importante como alguien poderoso como alguien que se lleva el mundo por delante ese es el uno por algo es el número el primer número de la escala ¿no? claro lo van a ver como alguien importante como alguien que que tiene todo claro como alguien que no necesita de los demás que se suple solo que puede él solo hacer todo ¿viste? el uno es esa sensación de potencia digamos no de impotencia ¿sí? impotencia ¿saben lo que significa? es la falta de poder la falta de acción ¿sí? en cambio en el uno en Positis el uno digamos como imagen es esa sensación de potencia de acción bien vamos a lo que dice el destino de misión este nueve que está ahí ¿qué significa el nueve cuando está acá en el destino de misión? significa que tenés que aprender a dejar el pasado atrás ¿por qué esta falta de paciencia que tenés? esta cosa de los cambios emocionales tiene que ver con una sensibilidad que está muy prendida al pasado vuelvo a repetirlo una sensibilidad que está prendida al pasado que está prendida a cosas que pasaron antes y te cuesta desabrochar de tu hoy de tu realidad de hoy cosas del pasado seguís enganchado a ciertas cosas del pasado y más que todo a una relación en particular que vos sabés cuál es que te mantiene como con bronca con resentimiento pero está en el pasado está en tu mente la traes permanentemente acá a la realidad a la realidad de tu día a diario entonces tenés que aprender que de esa experiencia hay un aprendizaje pero no se puede vivir de eso tenés que aprender a dejarlo atrás aprende a sonreír cada vez que te mires al espejo aprende que hoy tenés una nueva posibilidad que todos los días hay una posibilidad para aprender para amar para soñar el 9 te dice abrí tus alas y conquista el mundo el 9 es eso es despegar cosas del pasado es sacar eso que está ahí y darte permiso para ir hacia arriba para volar el 9 te dice si vos querés volar querés conseguir tenés que seguir esa sensibilidad que tenés hacia tus objetivos darte permiso dejar de estar resentido con la vida dejar de estar enojado con la vida y volar porque el 9 también te dice que el talento está tenés talento para lo que querés hacer tenés capacidades para lo que querés hacer simplemente tenés que darte el permiso tenés que dejar el pasado tenés que sacarte los miedos porque el 9 cuando está ahí en negativo cuando está ahí en el trino de misión y está en negativo es muy miedoso a pesar de que se enoja y todo lo que vos quieras pero es miedoso le da miedo enfrentarse a lo que él mismo quiere ser bueno Natalio te dejo un abrazo y fuerza porque la fuerza está la decisión está solo es nada tomar la decisión y jugártela por lo que vos sentís que querés ser bueno acá terminamos con estos cuatro nombres de niños si te gustó el video dale te voy a pedir que me des un like por favor no te olvides dame un like porque a todos nos pasa lo mismo yo también me pongo a ver un video en youtube y no le pongo like me olvido y después me acuerdo después me acuerdo que lo estoy pidiendo acá dale dame un like compartilo con tus amigos porque esto está bueno para charlarlo entre amigos en una serie en una juntada como decimos acá en Argentina una juntada de amigos para comer algo para charlar para tomar y bueno por ahí sale esto y dale compartilo total este de última el que dice las cosas media feas soy yo no vos dale bueno compartilo suscribite si no lo has hecho hacelo y vas a ver que aparece una campanita al lado de la palabra suscribirse dale click a esa campanita para que youtube te avise automáticamente cada vez que suba un nuevo trabajo y bueno ya sabés nos vamos a seguir viendo en otro video ¿si? con más nombres dale te espero nos vemos en el próximo chau chau